¿Cuál fue el día antes de hoy? Mañana ¿Verdadero? Falso ¿Se va a soplar? ¡Así es mejor! ¡No se puede soplar! ¿Cuál es la capital de Japón? Bogotá ¿Verdadero? Falso Falso Si eres muy mentira Y abrí el congelador y dije ¿Se saca o no se saca más rápido? ¡Ya no mientas más! Es que no sabía eso si no lo sabía ¡Qué eslicido! ¿La torre Francia está en Francia? No, está en Italia ¡No! ¡Siga, siga, siga! ¡No es verdad! ¡Ya no voy a perder! ¡Vuala! Y bienvenidos a un nuevo video de Agentes Dementes Yo Primero no es nada más Yo soy Clary Y yo soy Santi Maye Y yo soy Sebas Maye Y yo soy Georgie Maye Pero como que falta, ¿no? Para la rima Bueno Bueno, brother Primero que todo Y como se pueden dar cuenta Tenemos invitados el día de hoy Tenemos por este lado a Georgie Y por ese lado a Clarita Ellos tienen un canal Y nos dijeron Sebas, Santi Queremos grabar una colaboración Así que esta es la primera parte Pues si están viendo este video primero Es la primera parte Eso depende, eso depende mucho De una colaboración que estamos haciendo con Jorge y Clarita En donde en su canal vamos a probar alfajores argentinos Y en este canal haremos la primera parte Que, brother, explícale qué es lo que vamos a hacer ¿Qué vamos a hacer hoy, Jorge? Eh, hoy vamos a hacer lo que Sebas nos va a explicar Clarita Bienvenidos a mi mundo No tengo ni idea qué vamos a hacer hoy Brother Bueno, resulta, brother Que quería poner a prueba uno de los juegos que hicimos hace ya casi dos años Pero lo hicimos solo tú y yo ¿Cuánto lleva este canal? Muchos años ¿Muchos? Yo creo que era como cuatro Cinco ¿Cinco? ¿Será que ya somos la infancia gracias a este canal de alguien? Dejen los comentarios si usted dice Agentes Dementes es mi infancia Uf, brutal Pero bueno, hoy vamos a jugar un juego que en su momento lo llamamos ¿Quién es el más mentiroso? No sé si lo recuerdas Tenemos una serie de frases, de preguntas y afirmaciones En las que yo te las voy a leer Y tú me vas a tener que decir una mentira relacionada con lo que yo te estoy leyendo Por ejemplo, te voy a decir Tú me tienes que decir solo mentiras Entonces, si yo te digo ¿La luna sale de noche? No ¿Por qué? Porque sale De día Exacto Al contrario Solamente pueden decir mentiras en este video ¿Ya habíamos grabado eso? Ya lo habíamos grabado, Robert ¿Qué te digo? Yo ya era parte de Agentes Dementes Ya éramos hermanos En ese momento todavía no Pero yo lo he dicho Entonces, Werner ¿Qué te parece si nos dividimos para que sea la sana competencia De un integrante de la familia Clargi Y un integrante de Agentes Dementes? Equipo ganador Muy bien, Giorgio Mira, estaba contando algo de este canal Pero no digas nada Siempre gano yo Entonces Estás en el equipo correcto Así que si estamos listos, muchachos Para ver quién es la pareja más mentirosa ¡Empecemos! Este es un video muy importante Descubriremos la verdad Hoy vamos a jugar ¿Quién rayos es el más mentiroso? Sebas preparó muy juiciosamente Una lista de preguntas y afirmaciones ¿Ya estás mintiendo? No Con eso de juiciosamente Las preparé hace una hora Pero juiciosamente Bueno, vamos a tener cada pareja 20 segundos Entonces yo voy a empezar, por ejemplo A leerle las preguntas a Santiago Santiago tiene 20 segundos Para responder de forma correcta En nuestro juego de decir mentiras La mayor cantidad de preguntas Y él va a competir contra mí Y esa es la primera ronda Siguiente ronda Jorge Contra Clarita Jorge, cuéntese 20 segundos en su celular Para hacer un ejercicio Porque siento que hay gente Aquí, en esta mesa Que no ha entendido 3, 2, ya La luna sale de día No Ya perdí Perdió ¿Por qué? La luna sale de día ¿Puedo cambiar de equipo? O sea, tenía que decir que sí Tiempo Tiempo Pero igual, espérate Perdiste, es que no seguimos los 20 segundos Sí, no, se acabó el turno Ah Y gana cuando qué No, o sea, entonces Por ejemplo, Santiago responde 4 Y yo respondo 5 Ah, ya Entonces yo gano esa ronda Ya todos entendimos Sí, sí, sí Entonces, ¿qué les parece Si empezamos con nuestra primera ronda? Primera ronda ¿Listo? Listo 3, 2, 1 Ya La aspiradora absorbe más polvo si la usas rápido Falso El polvo en la casa proviene de la luna ¿Verdadero? El olno cocina más rápido si lo pones en modo turbo ¿Verdadero? Tiempo La primera estuvo muy difícil Léelas otra vez La aspiradora absorbe más polvo si la usas rápido Eso es falso, pero tú dijiste verdad Verdadero La aspiradora absorbe más polvo si la usas rápido Falso Pero tú dijiste verdad Verdadero Está bien que vayas mentira Sí, claro Dije mentira El polvo de la casa proviene de la luna Yo dije que era verdadero Ahora, el horno cocina más rápido si lo pones en modo turbo Pues yo no creo que haya un horno con modo turbo Entonces por eso dije verdadero Ahí comenzamos ya Con tecnicismos ¿Has visto un horno con turbo? Un precalentado rápido No, pero no, una cosa es turbo, turbo, turbo Bueno, eso estaba difícil porque no Tres Respondí tres ¿En qué respondiste? Verdadero Y el horno en modo turbo calienta más rápido Pero el horno no tiene modo turbo Bueno, yo no sabía que no había modo turbo Preparado, Georgie, usted nos da el conteo Listo Tres, dos, uno, ya Dime dos estaciones del año Abril y mayo ¿Los gatos tienen nueve vidas según la creencia popular? Verdadero ¿Perdió? No Según la creencia popular ¡Claro! No, sigue Ahorita te explico ¿Las velas iluminan más si las enciendes con un fósforo? Sí Ahí sí perdió No, cálmense Yo te leí Los gatos tienen nueve vidas según la creencia popular Por eso la creencia popular dice que tienen siete ¿Son siete o nueve? Sí, siete Ah, bueno, sí, pensé que eran nueve Ahora Las velas iluminan más si las enciendes con un fósforo ¿No? Ahí está bien Porque él dijo que era así Era falso porque no es que iluminen más si las enciende con un fósforo Entonces yo dije, es verdad Es verdad Estuvo perfecto y me creen bruto a mí Tres, tres, empate ¿Entendimos todos? ¿Listo? Uno, uno Uy, qué difícil Siguiente ronda Siguiente ronda Listo Clarita, ¿preparada? Tres No sé Dos Uno Tiempo Dice Sydney es la capital de Australia Verdadero Tokio es la capital de Rusia Verdadero La pizza Margarita lleva piña Uy, es verdadero El pingüino es un ave que puede volar ¿Verdad o falso? Verdadero Tiempo Cuatro Es que ella es una buena mentirosa Yo sabía Que le iba a ver La Margarita colección Me hubiera sabido porque no sabía como el horno Yo no sé Tecnicismo Me toca aplicar una técnica y es llevarle la contraria en todo Tres Dos Uno Tiempo Si les está gustando este video Antes de continuar y ver quién es el mejor mentiroso de acá Por favor denle like a este video Suscríbanse y déjenos un bonito comentario allá abajo Para que el algoritmo de YouTube y Queen que está ladrando mucho Repartan este video por el mundo y lleguemos a muchas más personas Y quiero aprovechar para agradecerle a todos los miembros del canal Que son las personitas que están apareciendo por aquí al ladito Parce, muchísimas gracias Porque son ustedes los que nos han permitido traerles este tipo de contenido Y para las personas que quieren unirse a la comunidad Lo único que tienen que hacer es darle click al botón de unirse allá abajo En serio chicos, muchísimas gracias y continuemos con el video Tres Dos Uno Tiempo 59 minutos ahí en una hora Perd... Falso Siga, siga, siga Se lo había perdido 59 minutos ahí en una hora Eso es verdadero Tengo que decir falso Y yo dije falso No, espérese al revés 59 minutos ahí en una hora La respuesta es falso Porque hay 60 Pero eso tenía que decir verdadero Y usted dijo falso Claro Bueno, dos, uno Siguiente ropa Siguiente ronda Listo, acá Tres Dos Uno Tiempo ¿Cuántos lados tiene un círculo? Cuatro El cable de la aspiradora transmite electricidad más rápido si lo enrollas Sí Los pingüinos son mamíferos Sí La muralla china fue construida para mantener fuera a los extraterrestres Tiempo Hasta yo leyendo era como Pero respondí mal Sí, muy bien ¿Listo? Listo Tres Dos Uno Tiempo El agua de la ducha es más pesada que la del grifo Verdadero Una persona tiene 21 dedos en total Verdadero 52 semanas tiene un año Verdadero Es que no sabía, eso sí no lo sabía Teclicismo Teclicismo Yo dije verdadero porque no sabía cuántas 52 semanas tiene un año Fue la premisa ¿Cuántas semanas tiene un año? 52 semanas ¿Y usted dijo? Verdadero La embarrañera falsa Bueno, ya encontramos cuál es el hoyo negro en mi equipo Pero espérate, tranquilo porque te tocó contra Clary Siguiente ronda Bueno, empiezas tú Tres, dos, ya El pingüino es el único mamífero que puede volar Verdadero Las patatas germinan más rápido si les cuentas chistes Verdadero El chocolate blanco es realmente chocolate Verdadero Pero porque el chocolate blanco es chocolate El chocolate blanco no contiene sólidos de cacao O sea, es falso O sea, no es chocolate, pero tú dijiste verdadero O sea, sí Tres Está muy difícil Pasó lo de las semanas, contestó por... Por energía Preparado, Georgie, usted me dice En tres, dos, uno Las plantas huyen de los insectos Verdadero El Sahara es el bosque tropical más grande del mundo Falso El Sahara no es un bosque Por eso Era falso y tuviste falso Yo creo que estabas limpiando esas imágenes Yo ya sabía cómo me descubrí Me descubrí Me descubrí mucho Eso quiere decir que vamos tres, dos Dos No, no, no Tres, dos Tres, dos Siguiente ronda Bueno muchachos, estoy aquí editando el próximo video Y quería recordarles que vamos a hacer un taller de comida italiana Con una dinámica muy parecida a la que hicimos en nuestro video de comida mexicana Parce, es un taller muy, muy bacano Lo vamos a hacer acá en la ciudad de Bogotá El próximo sábado Quedan pocos cupos Si quieres acompañarnos Si te parecería muy bacano vivir una experiencia como la que hacemos en nuestros videos Es la oportunidad para que nos acompañes aquí en Bogotá La vamos a pasar muy, muy bacano La idea es que hagamos un equipo de Santi Un equipo de Sebas Va a ser muy chévere Van a ver la experiencia de gentes de mentes en primera persona El link se los dejo en la cajita de descripción Y también se los voy a dejar en el primer comentario ahí anclado Para que ustedes lo puedan encontrar fácil Continuemos con el video Preparados En tres, dos, uno, ya ¿El caballo representa a la marca de automóviles Ferrari? Falso ¿El murciélago es el único mamífero capaz de volar? ¿Verdadero? Las gira La cagamos, sí El murciélago es el único mamífero capaz de volar ¡Y pa' soplar, sí, mejor! ¡No se puede soplar! Uno Ay, no sabía, pero sí que éramos equipo ¿Qué le pasa? Uno ¿Y dos? Sí, el murciélago es el único mamífero capaz de volar Y dijiste verdad Y era verdadero Pero pues es fácil Bueno, uno Solo respondí una hoy en Voy a poner una muy difícil Ey, 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 no se pueden escoger En tres, dos, uno El color de la leche es azul Verdadero Roma es la capital de Italia Falso Perdón, una pequeña celebración Sí, es lo que hace Jorge Bueno Quiere decir que vamos cuatro, dos Jorge, toca enfocarnos más, parceiro Siguiente ronda Siguiente ronda Mi amor ¿Me mentirías? Sí O sea, no Lo peligroso es que no salga del papel después del juego Eso me preocupa Ella lleva jugando Toda la noche Preparados Tres Dos Uno Tiempo El diamante es la piedra más suave que existe Verdadero El sol es una estrella Falso El agua hierve más rápido si la miras fijamente Verdadero El sol Perdóname El Tiempo Porque se demora mucho leyendo las preguntas, Sebas ¿Estás de acuerdo? No, no Uy, Jorge se hizo ahí la trampa de la vida ¿Cuánto respondiste? Tres No, esa es la promedio En término y segundo se responde en tres preguntas Ella respondió cuatro Ya cumplió el récord Ah, es que él sí La gran mentirosa La mentirosa mayor Preparado, Georgie, por favor Concentrado, Marín Dios mío, ayúdame a mentir bien Tres Dos Uno Tiempo ¿Cuál es el día después de hoy? Antier El cactus es un tipo de árbol Verdadero No, la respuesta correcta sería verdadero ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es un árbol Aunque es incorrecto, los cactus son plantas suculentas Suculentas O sea, no es un árbol Por eso Ay, perdón La respuesta correcta es verdadero Es que esto confunde mucho Bueno, diez segundos y vamos dos Listo Listo Tres Dos Uno Tiempo ¿Cuál es el ingrediente principal de la pizza hawaiana? El tomate La ropa se seca más rápido si la colocas en el congelador ¡Tiempo! ¡Ay, lo cancé! Me hubiera botado lo que hubiera No, es que mi senador estaba pensando en la ropa metiera en el congelador Y abrió el congelador y dije ¿Se seca o no se seca más rápido? La respuesta era verdadero O sea, que era falso Sí, claro Yo creo que es falso Yo también Yo no creo que la ropa se seca Ah, no, pero si crees que es falso Hubiera respondido verdadero ¿Era verdadero? Yo creo que es verdadero porque es frío y enfriable No se seca, ¿cómo así? No, yo tampoco creo que se seque ¿Cómo se va a secar en el congelador? ¿Cómo así? Pues se congela ¡Pero no se seca! Bueno, y por tecnologías Bueno, siguiente ronda Siguiente ronda ¿Preparada? 3, 2, 1 La torre Eiffel es más alta en invierno Es verdadero El detergente para platos es una excelente alternativa al champú Espera, espera, yo tengo que interrumpir esto Yo también tengo que interrumpirlo La torre Eiffel es más alta en invierno, es verdadero Es verdadero, ¿por qué? Porque el calor que hace en el metal se expande ¿Y cuál es la propiedad? La torre Eiffel es más alta en invierno Ah, entonces estaba bien Ay, sí Pero puesto que nadie sabía eso Sí, o sea, la respuesta real es que en verano Ajá, es más alta Es más alta porque el calor la expande Yo lo sabía Pero en invierno sí se encoge Como todo el calor Yo acabo de darle 10 segundos 10 segundos 3, 2, ya El hielo flota en el agua porque es más pesado Ah, obvio El elefante es el animal más rápido en la tierra Verdadero El sol Tiempo 4 El hielo flota en el agua porque es más pesado Si fuera más pesado sentiría, ¿no? Sí, dijiste Verdadero Verdadero Uy, eres muy mentiroso Listo 3, 2, 1 Espérate Y ya Las jirafas no tienen cuello Verdadero La lengua tiene áreas específicas para los sabores dulces, salados, amargos y ácidos Falso El agua hierve a 100 grados Fahrenheit Verdadero La comida quema más calorías cuando la comes de pie Ay, no lo estás bien Corrobemos lo de los grados porque Igual perdieron ¿No? Grados Fahrenheit es lo mismo que Celsius O sea, que si usted se da cuenta, acá la gran mentirosa, ¿en serio? La que está apoyando ayudas de ese equipo es clarita Claro Ey, yo he ganado mis rondas con mentiras Honestas Siguiente ronda Listo, preparado ¿Voy contra ti? Sí 3, 2, 1 ¿Cuántas patas tiene una araña? Dos ¿El Monte Everest es el volcán más activo? Verdadero ¿Cuál fue el día antes de hoy? Mañana ¿El sol gira alrededor de la tierra? Sí ¿La Mona Lisa es una escultura famosa? No Perdió ¡Es una escultura! ¡Ay! Una, que solo es lo famoso Casi rompó récord Pero tócale rápido porque si no, no le da tiempo al participante Listo 3, 2, 1 Ya ¿Cuál es la capital de Japón? Eh, Bogotá ¿Las plantas se alimentan de jugo de frutas? Verdadero ¿El aguacate es una fruta? Falso Julio es el mes número 7 del año Falso Los plátanos emiten radiación Verdadero El agua caliente se congela más rápido que el agua fría ¿El agua caliente? Se congela más rápido que el agua fría Es falso O sea, real, falso ¡Fa, fa, fa! ¡Uy, se va al mayo! El gran mentiroso 5 Su alma ya está Ya De cara Señor, perdónalo Fue difícil ganarle a un mentiroso De esa talla Bueno, vamos 6-4 Siguiente ronda Siguiente ronda Preparado 3, 2, 1 ¡Diapo! ¿El microondas cocina más rápido si la puerta está abierta? Verdadero ¿Cuántos meses tiene 28 días? 5 ¿Cuántos dedos? ¡No, eso es falso! Está bien, está bien ¿Cuántos dedos tiene una mano? 7 ¿24 horas es lo que tarda el planeta en darle la vuelta al sol? Falso ¡No! Eso sí estaba mal ¿El planeta darle la vuelta al sol 24 horas, claro? Está mal Al sol son 365 días Sí, me rajé ahí Pero las dos anteriores sí estaban bien Creo que eran tres Perfecto, hizo tres Bien, Jordi Preparado 3, 2, 1 ¡Tiempo! La velocidad de la luz es más rápida que la del sonido Falso Las Islas Canarias están cerca de México Verdadero El ajedrez es un deporte olímpico Verdadero La luz del refrigerador se apaga cuando cierras la puerta Falso Los objetos se vuelven más pesados cuando los calientas Uy, parcello, fue que es la primera Yo no puedo procesarlo, yo pregunté Ahí fue otra vez con... O sea, no sabía la respuesta real, como para mentir Bueno, igual gané 7-4, diríamos Sí ¿Y mi punto? ¿Cuál? El que acabé de ganar No, porque usted hizo tres, Santiago hizo cuatro Faila Pero yo le leí más rápido las preguntas ¿Cierto? Sí, yo siento que... Se las leí así ¡Pra, pla, pla! Jorge no entendía lo que estaba leyendo Él lo leía Ronda final Ronda final 50 La Torre Eiffel está en Francia Verdadero ¡No! ¿Eso? La Torre Eiffel no es en Francia La Torre Eiffel sí está en Francia No, está en Italia ¡No! ¡Pegnicismo! ¡Ya no va! ¡No mientas más! O sea, hizo tres No, pero me leyiste muy lento Sí, yo siento que clarita Leyó muy lento Venga, yo le leo Preparados 3, 2, 1 ¡Tiempo! El tomate es una fruta ¿Verdadero? ¡Ah! ¡Sí! Pero no es un vegetal Voy a decirte que sigue en el video En este momento el micrófono ya no nos pertenece Tenemos que admitir Que somos unas personas de bien De la verdad De corazón puro Lo único que quiero es que sepan que son dos personas En las que pueden confiar Pueden saber que nunca les vamos a mentir Ah, bueno, como este video es al contrario Ganamos 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 Bueno, sí, 1, 2, 3, perdimos Perdimos Pero en coro ¿Qué es esa miércoles? ¡Perdimos! Chicos, esperamos que les haya gustado mucho este video Que hayan disfrutado como este equipo ganador Ganó No olviden ir al video de Jorge y Clarita de Clargi Que están subiendo también una colaboración con nosotros En donde probamos precisamente dulces Argentinos Nos vemos por allá También están apareciendo las redes sociales De cada uno de nosotros para que nos sigan Pero bueno, muchachos No siento más por este... Espera, te disparamos con mentiras Los odiamos No quiero que vean este video Por favor, desuscríbanse Y denle dislike No No se te pasa Fue muy triste Haber grabado este video Hola y bienvenidos Hola Bueno, llegó el momento de que se suscriban Solamente tienes que darle click al icono del cerebro Suscríbete ya Solo quedan 5 segundos 4 3 2 1 Pero no está despegándose Ya es personal Me empleé todo No entiendo cómo se usa esta bolsa Ay, es que...